La Alemania nací, el impulso final hacia el corazón de las tinieblas. Los seis fuimos reclutados conmigo al mando, por una razón, recuperar los archivos del proyecto ultrasecreto Fenix, el último aliento del Tercer Reich. Una coalición de comandos aliados dirigidos hacia donde el enemigo era más vulnerable. Esta debía ser nuestra primera y única misión. En abril de 1945, la SOE envió a la Fuerza Operativa Task Force 1 a una de las misiones secretas más importantes llevadas a cabo durante la Segunda Guerra Mundial dentro del universo canon de Call of Duty. El Capitán Carmen Butcher, bajo órdenes de la SOE, reunió al conjunto de la podada vanguardia y los envió en busca de inteligencia que confirmaría lo que era el supuesto proyecto Fenix. Al llegar a Alemania, Arthur Kingsley, Richard Webb, Polina Petrova, Lucas Riggs, Milos Novak y Wade Jackson logran tomar a la fuerza el control de un tren nazi que iba de camino a la ciudad de Hamburgo. Una búsqueda de huevos de pascua, ¿verdad? Sí, ¿y cuál es el bendito cuento? No sabemos bien. ¿O sea que quien da las órdenes no sabe nada? ¿Saben qué? Voy a frenar esto. Solo tenemos un nombre, Fenix. O sea, ni idea de a qué nos enfrentamos. Esa es la misión, averiguarlo. Inteligencia dice que moverán algo importante fuera de Alemania. Podrían ser documentos. Lo más secreto entre los secretos. Y... vinimos por ellos. Si esto era tan importante, ¿por qué no enviaron un ejército? Eso hicieron. Un ejército de seis. Amigo, no somos del mismo ejército. Ni siquiera somos del mismo continente. Silencio. Atrás. ¿Por qué nos eligieron para una misión suicida? El alto mando eligió a seis especialistas para atacar rápido a los Fritz y huir. Un ejército definitivamente no puede hacer algo así. Richard tiene razón. No nos verán venir. Entramos y salimos con esos papeles antes de que se enteren. ¿Entendimos el plan? Dispararles y que mueran. Al llegar a la base alemán, el grupo de Task Force 1 logró adentrarse al edificio principal en donde encontrarían documentos que mencionaban a Proyecto Fénix. A lo lejos, se podía ver a los soldados alemanes subir equipo hacia un submarino. Parece que se fueron con prisa. Fénix, debemos estar cerca. No hay mucho tiempo. Están cargando sus cosas en un submarino. ¿Ves a esos con el baúl? Te apuesto lo que quieras a que ahí está lo que buscamos. ¿Y qué estamos esperando? A sacar las armas pesadas. ¡Nos entendemos! ¡Alto! Hay que entrar en silencio. Arthur, el contenido de esos papeles es el secreto mejor guardado del Tercer Reich. Y estos Brits lo guardaron aquí, en el culo del mundo. ¿Entonces? No tiene sentido. Es como dejar las joyas de la corona en la puerta de casa. Prácticamente sin custodia. Todo el ejército alemán debería estar cuidando este lugar. No somos los únicos que no saben qué es Fénix. ¿Dices que algunos nazis le ocultan cosas a otros nazis? Te digo que los que están a cargo de los secretos son los más peligrosos. Sí. Por eso trajimos las armas. Para dispararles. ¿Ya terminaron? Esos papeles están por dejar a Alemania. Ustedes tres, por la plataforma, hagan todo el ruido que puedan para darnos tiempo. Webb, Novak, nosotros vamos al barco. Tras seguir adentrándose al edificio, los miembros de la vanguardia se separan para cubrir más terreno e investigar la zona. Una vez logran la infiltración submarino, Arthur Kingsley y Milos Novak descubren un baúl que también tenía el símbolo del proyecto Fénix. Ahí está la caja. Novak, tú abres cajas fuertes. ¿Nos haces el honor? ¡No va! 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 No va! El cuerpo de la vanguardia es capturado por las tropas de Herman Freisinger, excepto Wade Jackson, quien logra evadirlos. ¡No va! Tras ser capturados, el Task Force 1 es entregado al mismo Freisinger, quien termina quitándole la vida a Milos Novak, mientras este interrogaba a la vanguardia. Y además, esto. Adelante. Qué encantador. ¿Te crees británico? Hombre de Cambridge. Hecho y derecho. Sabes que no debes arruinar la velada de los demás. La sonata de Beethoven es exquisita, pero las secciones más complicadas requieren toda mi atención, a diferencia de ti. El negro da órdenes, en inglés también. ¿Y ustedes obedecen? ¿Sie wissen, wirst es von einem schwarzen befehler entgegenzunehmen? Y hasta hablen alemán. Wow. Por favor, continúa. Tu acento de Renania debe ser de Neustadt. Durante la ocupación, viste soldados franceses parecidos a mí, caminando con armas por tus calles. Casándose con tus mujeres. Eso escucho cuando hablas alemán. Encantador. Ya los azotamos una vez. ¿Escuchas esas bombas? Es el sonido del látigo. ¿Azotamos? ¿Látigo? Interesante lección de palabras. Ya te lo dije. Termina de una vez. Sí. Eso es lo que tú quieres. Sacrificarte para ser... ...un... ...líder. No estoy aquí para cumplir tus deseos. Todo lo contrario. ¡No bastó! Para dar a aquellos como tú... ...lo que realmente... ...merecen. Al terminar la interrogación, Feitzinger le ordena a sus tropas a que llevaran a los operativos del SOE al cuartel general de la Gestapo en la ciudad de Berlín, Alemania. ¡Aquí! 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 Novak. Dios de mi vida. La gente muere. Muere cuando el mando la caga. ¿Por qué sería culpa de Arthur? Es culpa suya. Y de Wade. Ese bastardo abandonando al equipo. Tienes la razón con Wade. Si vuelvo a ver su estúpida cara, te juro que lo mato. Ah, sí. Sigamos culpando a los demás en vez de a los alemanes. Estos hombres no pueden contra sus egos. Yo diría que nuestros egos están golpeados. ¿Piensas impresionarme con eso? Cálmate. Ya no importa nada. Feitzinger nos matará a todos. ¿Feitzinger? El nazi. Ese que mató a Novak. Tu querido amigo, ¿verdad? Tenemos historia. ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de historia? Olviden a Feitzinger. Arthur nos sacará de esta. ¿Cómo? ¿Porque es tu amigo? No siempre. Pero lo he visto en acción. En la guerra, pierdes hombres. A veces la única forma de honrar a los caídos es terminando la misión. Pero intenta recordarlo. Mientras su sangre está en tus botas. Al llegar a cuartel general, Feitzinger destina al oficial Janik Richter como la persona encargada en interrogar al grupo de la vanguardia. Pues Herman quería descubrir todo sobre la fuerza operativa. Y cuando se desesperan, se vuelven estúpidos. El comandante Herman Freisinger había matado a Novak. Para luego llevarnos de paseo. Directo a la boca del lobo. ...la primera rendición de los alemanes desde que las tropas aliadas atacaron las costas de Europa. El Führer le pide al pueblo. Leí el informe de campo. Dos veces. Este grupo es fascinante. Los capturaron. Pero estuvo muy cerca. Quiero que averigües todo lo que se pueda sobre ellos. Será un placer, señor. No hablarás de esto con nadie. Y me informarás directamente. Heil Hitler. Atención, escuchen. Esta prisión será un campo de batalla. Dióxido de cloro. Piensa que disfraza el olor a muerte. Este es el mierdero más bonito en el que he estado. ¿Alguien con hambre? Polina, vigilamos. Sí, yo se ha vigilado. Es el camión. Bueno, soy Hauptsturmführer Richter y... Cállate, Kraut. A menos que tengas menú a la carta. Y tengo varias preguntas. ¿Pregunta significa postre en alemán? Soy el oficial al mando. Habla conmigo. Yannick toma a Arthur como primer interrogado, pues él era el líder del grupo. Richter era fácil de leer. Uniforme de rango alto, sin medallas de combate, rata de oficina. El objetivo perfecto. Rodeado por tres guardias armados. Todos idiotas. En todos mis años estudiando a los aliados, nunca me encontré con un grupo tan inusual. Kingsley. Arthur. Teniente. Número de servicio 25232642. Te cuento una historia. Solo he hablado con el Führer exactamente una vez. Me recomendó un libro. La caída de la gran raza. De un estadounidense llamado Madison Grant. El Führer se deshizo en elogios hacia él. El libro revela que, en condiciones extremas o desfavorables, tu gente no se desgasta tan fácilmente. Entonces, supe lo que debía hacer. A la derecha del cuello y debajo de la clavícula. Tras obtener lo que queríamos de este bastardo racista, ahí es donde enterraría mi cuchillo. Mi plan comenzó a tomar forma. Mi plan comenzó a tomar forma. De escuchar su propia voz. Lo difícil no sería engañar a Richter para que revelara lo que sabía del Proyecto Fénix. Tras ser torturado e interrogado Arthur es regresado a su celda Lo que Janine Richter no se imaginaba Era que Arthur ya había iniciado su plan de escape Y él formaría parte de este ¿No sabían sobre el Proyecto Fénix? El traidor está entre los oficiales Por su parte, Herr Freitzinger Le informa al grupo secreto de nazis encargados A ayudarle a llevar a cabo el Proyecto Fénix Sobre la poca información que la vanguardia había encontrado Sobre el Proyecto Secreto Y que además, había un traidor dentro del partido nazi Quien era el que había entregado la información Sobre el Proyecto a los británicos Richter se reúno con Herr Y le informa sobre lo que había descubierto Tras charlar con Arthur Kingsley Pero Herr, tras escuchar la información No cree sobre la supuesta muerte de Wade Jackson Lo que a Herr le preocupaba Era la posible existencia de más fuerzas operativas El Teniente Kingsley mencionó un Proyecto Fénix ¿Propaganda aliada? El negro pensó en proteger a su equipo Seguro para probarse a sí mismo Estaban tan desesperados Que lo pusieron como líder Dijo que era su primera misión Que su sexto hombre murió Debe estar mintiendo Naturally Descubriré la verdad Hay más equipos como este ¿Cómo supieron sobre Hamburgo? ¿Tempelhoff corre algún riesgo? Esas son las cosas que necesito saber Hay más cosas en juego de lo que puedo comentar Debes saber Que cuento contigo Herr Richter Entiendo Gracias Bien Por otro lado Arthur le pide al resto de la vanguardia Que confiaran y esperaran por Wade Jackson Ya que él Sería quien los rescataría Bueno, veo diez dedos ¿Esa es una buena señal? No pasó nada Estoy bien Escuchen Saben sobre Wade Pero aún no lo han atrapado ¿Estabiste que lo mataron, cierto? En el tren hacia Hamburgo Dudo que se lo crean Pero esperemos que Con eso haya ganado tiempo para sacarnos Él no vendrá por nosotros Tienes razón, Kingsley No podemos confiar en el hijo de puta Traigan a la chica Ella no irá a ninguna parte Descuida Iré con él ¡Vos! Momentos después Un soldado nazi Vuelve a la celda Para ahora interrogar a Polina Petrova Polina Juega con él Sácale todo lo que puedas La interrogación no iría como Richter hubiese esperado Y lo único que logra descubrir sobre Polina Petrova Es su conexión con el ya fallecido comandante alemán Leo Steiner Quien era uno de los aliados secretos de Hermann Freitzinger Y dime ¿Qué hace una Rusovsky con un fusil viejo En medio de una operación aliada a Ultrasecreta? No me asustas Ratoncito Me malinterpretas, Fronline No necesito que me temas Solo quiero tus gritos Con eso haremos que tus amigos hablen ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué soy una mujer? No eres bueno interrojando, ¿verdad? Dime ¿Qué otras misiones tienen los aliados? En Alemania Nada que valga la pena ¿Y? ¿De qué Si vale la pena hablar Fronline? Fronline Fronline Llega a la oficina de Richter Y este Le confirma que el sexto miembro no había muerto Y que además Acababa de haber sido capturado en el aeropuerto de Tempelhof Mr. Freisinger Justo venía a verte La mujer nos lo confirmó El sexto aliado murió ¿Es en serio? Un estadounidense Arrestado en Tempelhof Queriendo robar un avión No tiene sentido Los prisioneros se burlaron de ti, Richter Y ahora tú te burlaste De mí Están trayendo al estadounidense aquí Si tengo que interrogarlo yo mismo Entonces tú no me sirves Herr, molesto por su incompetencia Amenaza de muerte a Richter Por haber caído en las mentiras de la vanguardia Y este, molesto se dirige al cuarto en donde tenían capturado a Wade Jackson Para después llevarlo a la celda con el resto del Task Force 1 Wade apareció tal y como esperaba Hizo bien su papel sin siquiera conocer mi plan El equipo lo había descartado Pero yo contaba con su habitual encanto Hazlo otra vez, Kraut Y tendremos problemas de verdad Tu equipo mintió sobre ti, teniente Teniente Vaya, al fin Alguien muestra algo de respeto Sé que eres el sexto hombre ¿Qué querías hacer con el avión? Ustedes nazis Me hacen extrañar el maloliente pacífico Quiero saber en qué más han mentido Yannick molestó por las mentiras recibidas por parte de la vanguardia Sobre la muerte de Wade Jackson Termina quitándole la vida a Richard Webb Quien era el fiel amigo y mano derecha de Arthur Kingsley ¿Qué tal? Calma, no me ayuden todos Estoy bien Pero qué lindos se ven reunidos Me mintieron Creímos que habían muerto Vete a la mierda En serio No vuelvan a mentirme ¿Qué estás haciendo? ¡Alejate de mí! ¡No me toques! Momentos después Richter es testigo de cómo Herman empieza a deshacerse de los alemanes Que daron su apoyo a Adolf Hitler Quien momentos antes Se había quitado la vida Dejando al partido nazi sin un líder ¡HITTER! ¿Pero qué está pasando? Hitler murió ¿Qué? ¿Cómo? ¿Fueron los aliados? Nos informaron que se quitó la vida Pero... Sin el Führer Estamos perdidos Para nada ¿Tienes información nueva? ¿Cómo sospechabas? El estadounidense Era el sexto hombre Pero creo que finalmente los doblegué Me entristece Ver la patria profanada Y por inmundos rusos Ya no hay nada que podamos hacer Para que el Rai Pueda perdurar Necesito certeza Esa de que ir a Tempelhofe seguro Contaba contigo Richter Pero demostraste No ser esencial ¡No! 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 Richter con el temor que le tenía Freitzinger Le deja saber que él haría lo que Freitzinger pidiera Pues temía que Herr Lo fusilara al igual que el resto de los alemanes Tienes poco tiempo Comprendo Y me infioran Lo voy a matar Por su parte Wendy informa al resto de la vanguardia Que él les ayudaría a escapar Con ayuda de un explosivo Que le fue dado por los rusos Intenté conseguirnos un avión de escape Pero no funcionó Y para cuando llegué Ya estaban todos presos Así que Pedí prestado una bomba a los rusoskis Y me entregué Nos queda como una hora Para que ese muro Explote y salgamos de aquí Si seguimos vivos No es confiable Solo es un piloto de mierda Un puto haz de la aviación Querrás decir Apoyo a la dama ¿Qué carajo sabes tú de explosivos? ¿Sí? Entonces coman mierda Les diré por qué es de fiar Aquí vamos Wade es más que capaz de sacarnos Necesitamos un plan para salir Estamos rodeados de nazis Aunque escapáramos Estaríamos muertos Antes de poder salir Tal vez no Tengo una idea Íbamos a montar una farsa Para Richter No era seguro Pero habíamos llegado Con mucho temor Por ser asesinado Y al desconocer el propósito Y al desconocer el propósito del Proyecto Fénix Y la participación de Freitzinger En dicho Proyecto Secreto Richter intentó tener más información Interrogando nuevamente a Polina Petrova Tras charlar nuevamente con la dama Ruiseñor Esta le confirma a Yannick Que el comandante Leo Steiner Estaba conectado a Freitzinger Y que la operación que estaba llevando a cabo La vanguardia Envolvía al Proyecto Fénix Y además De también quitarle la vida a Freitzinger ¿Qué tiene que ver Freitzinger Con una oficial del Frente Oriental? ¿Y eso qué importa? Es importante saberlo para mí, Fraulein Qué bonito Según pude averiguar Freitzinger quería a Steiner Para algún proyecto especial ¿El Proyecto Fénix? Tal vez Solo sé que Debía matar a Freitzinger Al regresar a Polina a la celda Lucas Riggs le deja saber a Yannick Richter Que él hablaría Siempre y cuando lo dejaran vivir Este termina peleando con Arthur Por una supuesta traición Pero todo esto era parte del plan de escape De Arthur Kingsley Hayan decidido hacerlo más inteligente Vuelve a abrir la puerta Y te muestro lo que es ser inteligente ¿Me sacas con vida? ¿Qué? Claro Maldito bastardo Bien Te diré lo que quieres saber Típico zarleano Sin honor Sin lealtad No voy a hacer el próximo sacrificio En tu cruzada británica Ojalá tu plan valiera la pena Mucha suerte Lucas A sacar a Lucas Riggs de la celda Richter descubre los cuerpos de los alemanes Que Herr Freitzinger había mandado a fusilar Para que no le estorbaran en su plan secreto Se están matando entre ustedes Fuera 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 Sé por qué escogiste cooperar Yo tampoco seguiría a órdenes de un negro Te equivocas, colega No entiendo No me importa el color de su piel ¿No sabes nada de los australianos y los británicos? Éramos las ratas de alcantarilla de la corona Sí Sí, lo sé Pero son aliados Era una relación más de amo y sirviente Hice lo que hice Porque para todos ellos Somos prescindibles Lucas Riggs Le deja saber a Richter Sobre la conexión del general Erwin Rommel A Hermann Freitzinger Al mismo tiempo Los rusos invadían la ciudad de Berlín La alemana de Tercer Reich caía Pero Janik Richter Sabía que él tenía que descubrir Sobre las conexiones de Leo Steiner Y de Erwin Rommel Con Hermann Freitzinger Janik Confundido por la situación Reduce que el proyecto Phoenix Fue un intento de golpe de estado Con el fin de no hablar a Freitzinger Como el nuevo Führer del cuarto Reich Lucas jugó su papel a la perfección Al distraer a Richter Y hacerlo dudar de todo lo que quería saber Oye, ¿estás bien? ¿Te ves algo más pálido que de costumbre? Alto Esto nunca Esto Nunca 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 se trató de ganar la guerra Nunca se trató de ganar la guerra Esto Fue un golpe Un golpe de estado Tempelhof Tempelhof Así es como lo sacarán Ocultando al Reich No te incluyeron en el plan A cambio de que me dejen ir A cambio de que me dejen ir Caray, ese es un gran plan, Freitz Tal vez habría funcionado Maldito wey No, no, por favor Los liberaré Cometiste un error Pero fue uno en grande Creíste habernos quebrado Preparación Siempre ten un plan B En otro cuarto Hermann Freitzinger Celebraba junto a sus aliados Que le ayudarían a llevar a cabo El cuarto Reich Pues tras años de planes El proyecto Fénix Estaba a punto de ser completado Con Hitler muerto Hermann tomaría su lugar Como nuevo Führer Quien haría realidad El cuarto Reich Por tres años Perdimos buenos hombres como Rommel Steiner Hetzel Pero les prometí Que proyecto Fénix Sería un éxito Hitler pagó Por su debilidad Ahora la historia Lo recordará como nosotros Un fracasado Y un cobarde El ejército rojo Ya va a llegar Y Berlín arde Pero de la ceniza Surgirá nuestra visión De algo mucho más grande Por el cuarto Reich Por su parte Lucas vuelve a la celda Y libera al escuadrón Dejando que Kingsley Se encargara de Johnny Richter Pues Kingsley Buscaba vengar la muerte De Richard Webb Hola amigo ¿Me recuerdas? Parece que tienes un admirador ¿Qué hacemos con él? Tengo varias ideas Haznos el honor jefe No No Es su oportunidad El proyecto Fénix Puedo conseguir pruebas Ya cumpliste con tu parte A la derecha del cuello Y debajo de la clavícula Por Richard Por Richard Adiós ratoncito Richter cree que Freisinger Mató a Hitler Sí Se va a adueñar del Reich ¿Cómo va a escapar? Por el aeropuerto Vamos Todo se está derrubando Miren Podemos salir Ahora Tomar el primer transporte Llegar a casa a cenar O Acabar con esto Cazar a Freisinger Y enterrar al Reich Quizá no salgamos vivos Pero ellos tampoco Lo que hagamos Lo hacemos juntos Freisinger no saldrá de Berlín Esos Lamingtons Tendrán que esperar ¿Wade? Hey No todos los días Puedes matar a un Führer Tenemos que aprovechar ¿No? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Después de ti? ¿Dama, Ruiseñor? Para que sepan Aún no descarto Matarlos a todos La vanguardia La vanguardia Logra escapar del cuartel general De la Gestapo Gracias a unos túneles Y rápido Se dirigen Hacia el aeropuerto De Tempelhof Aeropuerto que Herr Freisinger Utilizaría para escapar De Berlín Estos túneles Nos llevan a Tempelhof La batalla sigue Este es el camino Más rápido No veo nada En esto ¡Shh! Ese era Freisinger ¡Escapa! ¡Se ve como un rápido! ¡Yo me encargo! ¡Arthur, Ben! ¿Puedes alcanzar a Freisinger? Tiene ruedas Pero no es de carreras ¡Basta con poder verle la cabeza! Esta es una intensa persecución La vanguardia logra llegar Hasta el aeropuerto De Tempelhof Donde finalmente Detienen a Herma Freisinger ¡Hagámoslo entre dos! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahí está! Para ser capturado Herr se burla del Task Force 1 Y les dice Que sus superiores Jamás permitirían Que él muriera Pues él era una pieza importante Por la información Y conocimiento que Tienen ¡Se acabó! ¡No pueden matarme! Sin embargo Aquí estamos Ni siquiera los aliados Dejarían esa decisión A inferiores como ustedes Lo necesitamos vivo Lo necesitamos vivo Necesitamos la información ¡Ey! ¡Dispáralo, Tilo! ¡Encenderé el avión! Jamás hablará ¡Arriba! Sus países Se asegurarán De cuidarme bien A cambio De mi cooperación Un nuevo comienzo La vida en Estados Unidos Será buena Tras escuchar La descripción De lo que en el futuro Sería conocido Como el proyecto Paperclip Artur Kingsley Y Polina Petrova Deciden quemarlo vivo No No comenzarás de cero Ten tu nuevo comienzo Cerdo fascista Siquiera sabes quién soy Lo valioso Que puedo ser No vales la pena Aunque así acaba todo Salgamos de aquí ¿Cómo están las cosas? Será peligroso Justo como me gusta ¡Hey! Volvimos a la fiesta Ya está Echemos un vistazo Las islas de Cabo Verde Las Bahamas Argentina Hasta la Antártida ¡Dios! Estos bastardos Tramaron operaciones Encubiertas En todo el mundo Justo bajo nuestras narices ¡Hey, idiotas! Miren esto ¡Allá vamos! ¡Nos ganamos la lotería! ¡Deprisa! Busquen ¿Qué tal esto? Project Nova Tengo algo mejor Project Ether Revivir a los muertos ¿Alguien quiere oro nazi? Parece que estaremos ocupados Sigan Abranlos todos Al final Los cuatro sobrevivientes Abordan el avión Que utilizaría Freitzinger Para escapar Y descubren Numerosos documentos Y activos alemanes Que revelaban operaciones Incubiertas nazis A escala global Como lo era El proyecto Nova El proyecto sobre los muertos vivientes Conocido como el proyecto Ether Kingsley por su parte Decide ir tras el proyecto Aggregat Que era una base secreta De cohetes B-2 Este Era el inicio De lo que sería Una legión de diferentes Fuerzas operativas A lo largo de la historia Los dos con la máscara de Ghost Un Ghost sin su máscara Diablos Estos son los Ghost ¿Quién es? ¿Quién es Simon Riley?